Estaba Calderón y García Luna, y la señora camina y sacan la foto, pero como si fuese una gracia, en donde él, García Luna, la está viendo de manera irrespetuosa. Y sale la foto con una prepotencia, el señor García Luna, siendo un servidor público, estando de por medio una visita presidencial. Pero eso, ni el Reforma, ni el Universal, ni… repito, las televisoras. ¿Mande? ¿Tienen la foto? A ver. Pero hay otra, donde se ve más. Búsquenla. Pero eso, estamos hablando de la época del poder, cuando se sentían absolutos, la prepotencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!